Música Tras el resurgir de los eventos durante la segunda mitad de 2021, 2022 ha vuelto a ser un año con complicaciones, pero desde el punto de vista de la comunidad de Warhammer Fantasy ha sido un año de consolidación de actividades, comunidades y torneos, habiéndose celebrado a lo largo y ancho de nuestra geografía eventos como los de los abades de Maizontal, Córdoba, La Guarida, en Bilbao, Custodios de Amor, Valencia, Karak Yaka, en Yigla, Tablillas Sagradas, en Badajoz y Almadén, Battle Bunker, en Vitoria, Moria Wargames, Kekolandia y Escribas del Viejo Mundo, en Barcelona, Panzerhammer, en Madrid o El Corona de Estalia, por citar algunos. Como el año anterior, recaía sobre Leyendas en Miniatura cerrar la temporada con un torneo digno de recuerdo, y nos pusimos manos a la obra para celebrar el día 17 de diciembre un torneo de Warhammer Fantasy de la escala de los de antaño. Hablamos del cuarto torneo Leyendas en Miniatura, aunque ya se trata del sexto torneo en que tomamos rol principal de organizador y comenzamos a ser veteranos en estas lides. Para este evento, contamos con la colaboración de múltiples compañeros y amigos y de la asociación Panzerhammer de nuevo, aparte de volver a celebrarlo en las instalaciones de Kingdom Wargames. Para la nueva edición de nuestro torneo, volvimos a emplear Warhammer Fantasy VI edición, con manuscritos de NUZ y las reglas de cortesía actualizadas, con la novedad este año de aumentar el número de listas alternativas permitidas. No nos cortamos y optamos por ofertar el máximo de plazas que cabían en los locales, con 82 vacantes, habiendo recibido alrededor de 110 solicitudes y llenado las plazas en 3 horas desde la apertura de las inscripciones. Finalmente, fueron 81 los generales que se batieron en duelo durante la jornada, esta vez sí con todas las facciones presentes, en 3 rondas a 2.000 puntos y pudiendo retransmitir una partida por ronda en este canal de YouTube. Aproximadamente la mitad de los generales eran veteranos de la campaña anterior, pero la otra mitad se estrenaba este año. Pero lo que requiere especial mención es que de los 82 convocados, 41 venían de fuera de la Comunidad de Madrid, e incluso dos de ellos directamente del extranjero, expresamente a compartir esta celebración de nuestra afición común, y es que la actitud festiva y deportiva de los participantes es el rasgo principal del evento que celebramos. Entre los 81 generales asistentes, este año tuvimos 3 señoras de la guerra, y esperamos mantener la tendencia creciente e incentivar más la asistencia del público femenino en adelante. Sin la colaboración y actitud de los participantes, hubiera sido imposible organizar y manejar un evento con tantos jugadores dentro de los horarios previstos, pero otro pilar para poder celebrar este evento y que todos los asistentes se lleven uno o más premios, son los patrocinadores, que un año más nos han apoyado generosamente, para que además de miniaturas, entre los premios hubiera un maletín de transporte, varios sets de pintura, materiales para decoración de peanas, peanas en sí, un tapete, un set de escenografía, una bandeja tirados conmemorativa, múltiples sets de dados, libros de ejército, o novelas, entre otras cosas. Estos patrocinadores fueron coloreando la guerra, punga miniatures, era del rol, green staff world, last sword, racing warfare, dowdow dice, dose of war, impri wars, warbag y we feels. Una vez más, les agradecemos su apoyo. Aunque este año, por diversos motivos, algunos de los mejores pintores de la edición anterior no pudieron acudir, volvimos a tener un altísimo ratio de ejércitos completamente pintados, con bastantes joyas, entre ellos dignas de admiración. Este año, green staff world patrocinó los premios de pintura, que se llevaron un set de su gama, además de su sorteo de rigor. El ejército mejor pintado, fue seleccionado por los jugadores, que se quedaron con el imperio de Alex del Forn, un ejército con claras referencias estalianas y a los tercios, con menciones de honor, para los elfos silvanos invernales de Anakin Javi, y los de Gombrun Patea Snotlings, con su destacado contraste. Las elecciones de unidad y miniatura mejor pintada, por motivos logísticos, esta vez fueron obra del equipo de organización. En la categoría de unidad mejor pintada, se premiaron las dríades de Gombrun Patea Snotlings, con menciones a los jinetes de Kurnous, de Anakin Javi, y los buitres de Nehecara, de Corne. Por su lado, la miniatura mejor pintada, se otorgó al noble silvano, en rey de los ciervos de Huesca, con menciones para el cañón de Alex del Forn, la necroesfinge de Larkin, el gigante de asedio de Dark End, y el jinete de Rhinoway de Tapiator. En el apartado de ejército más amistoso, donde se premia principalmente la innovación, uso de recursos poco habituales, y coherencia del ejército, además de la deportividad, se seleccionaron los altos elfos de Cardrom, que además al ejercer de jugador reserva, se sacrificó las dos primeras rondas, por ser los jugadores impares, y sustituyó en la tercera a un general Asur, que tuvo que retirarse. Si nos ceñimos a los resultados en batalla, el torneo estuvo ampliamente disputado y emocionante hasta el último momento, al haber tantos ejércitos tan diferentes en liza y emplearse tres escenarios nuevos para el evento. Finalmente, la primera plaza fue para el ejército de Hordas del Caos, en este caso con general demonio, de Errante. La segunda plaza para los reyes funerarios de Larkin, de Moriaguar Games, y la tercera para las Hordas del Caos, en este caso con general mortal, de Hans Cloud. Seguidos por la legión demoníaca de Slanes de Lázarovich, los orcos y goblins de Fartón, los condes vampiro de Francisco Santos, los bretonianos de Titu, los escaben de Santinic, los reinos ogros de Tapiator y los elfos silvanos de Anakin Javi, en un top 10 con mucha variedad de facciones y lugares de procedencia. La enorme cuchara de palo fue otorgada a los enanos de Roberto Casas en esta edición. Como en la anterior ocasión, las listas se publicarán en el blog, al igual que una galería de fotos y los trasfondos enviados por varios de los participantes. Finalmente, antes de dejaros disfrutar de algunas fotos más del evento, tanto de las miniaturas como del ambiente general, es conveniente agradecer al equipo de organización, formado este año por RAS, Nalter, Bajiel, Flogus, Peto, Orofer, Cardrom y un servidor. Su indispensable ayuda y apreciado esfuerzo son lo que hicieron posible que este evento se llevara a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!